Un número querida Lu, esto es así, ahí tenemos el precio de este viaje y allá en el otro sector tenemos tres números y uno de ellos corresponde al lugar que queda vacío donde dice precio justo para completar ese precio. Vos ahora me vas a elegir si crees que después, si vos me tenés que decir, si elegís el cero saldría 10.250, si elegís el seis 16.250 y si elegís el nueve 19.250. Perfecto. ¿Cuál de esos tres números crees que va detrás del uno? El seis. El seis dijo así, a pelo, a peluche. El seis, vamos a ver si el seis, ahora, ahí, gracias Martina, vamos a ver, está todo ok, a ver Martina, ¿qué número estará uno? A la dos a las tres, ¡sí! ¡Viva Colonia, Uruguay! Con todo pago, felicitaciones. Impresionante, todo pago.